Esto es el código que teníamos la semana pasada voy a volver a compilarlo para recordar exactamente dónde estábamos voy a crearme mi alias do que ya tenía para que me haga make y me ejecute y vamos a recordar un poco dónde estábamos hace una semana aquí teníamos nuestra cajita roja móvil izquierda derecha con choques en los laterales y que si yo saltaba pasaba esto vale esto que pasa cuando salto tiene una explicación no sabéis ya cuál es la explicación voy a poner el código y alguien que me explique vale teníamos nuestra rutina jam control está aquí la función y esta rutinilla falla que pasa si se supone que lo habéis arreglado no le estoy sumando el 80 y eso era bastante evidente por el comportamiento porque pasa de saltar de repente hacer pum y luego vuelve a saltar y vuelve a subir estoy sumando el 80 que además el 80 es menos 128 dime la comprobación del 80 que está aquí que es lo que le pasa a esa comprobación del 80 recordamos que el 80 vale voy a volver a hacer un poco de retrospectiva el 80 el 80 es este valor de aquí que tengo como último en mi tabla de saltos de modo que yo voy leyendo mi tabla de saltos y voy incrementando estos valores a la i para que salte y luego caiga porque suma lo mismo en negativo que en positivo y el último valor marca el final que ya he terminado el salto así que yo tengo que encontrar un 80 en mi tabla de saltos y cuando compruebe con 80 puedo decidir que ha terminado mi salto cuál es el problema aquí no porque el movimiento alero está aquí debajo la comprobación la comprobación la comprobación efectivamente está antes de mover al héroe aquí hay un problema peor no hay un problema peor no es que se esté haciendo antes el incremento a la posición este 80 acabo de hacer retrospectiva es un valor que yo leo de mi tabla de saltos está almacenado al final de la tabla de saltos fijaos en este código cuando compara compara ser 80 con giro ¿qué es giro jump? giro jump es el índice que yo utilizo para la tabla de saltos o lo que sería lo mismo el estado del salto yo estoy en estado menos uno y luego a partir del estado cero son los distintos estados de salto que además me hacen de índice en mi tabla de saltos si yo comparo 80 con el índice en la tabla de saltos evidentemente en la tabla de saltos o sea en el índice no va a ser 80 lo que es 80 es el valor que yo recupero de la tabla de saltos y ese donde está ¿dónde lo recupero yo aquí? ¿dónde recupero yo el índice? el valor de la tabla de saltos ¿en qué momento lo leo? no, giro jump no es no tengo que comparar 80 con giro jump lo tengo que comparar con lo que leo de la tabla de saltos continuo jump es un salto ¿dónde leo yo aquí de la tabla de saltos? ¿pero dónde? ¿sí? ¿seguro? ¿seguro? se supone que lo habéis arreglado ¿no? ¿y funciona? ¿pero lo habéis entendido? además de arreglarlo ¿sí? bueno entonces aquí no falla lo que yo dije la semana pasada si no comentáis el código ensamblador una semana después nadie se acuerda de qué narices hace el código ni siquiera en una pantalla pero la segunda parte es que si uno no lee los comentarios tampoco bien, esta primera parte de aquí es comprobar si estamos saltando el menos uno para saber si el salto está activo o no esto vuelve si no estamos saltando pasamos aquí cuando estamos saltando y eso es que nuestro índice en la tabla de saltos es mayor que menos uno aquí es donde pone get jump value es un comentario muy majo que nos dice este trozo de código nos da el valor pero si os fijáis el comentario está un poco irregular porque aquí lo que hacemos es cargar en HL la posición donde empieza la tabla de saltos a continuación meter en BC el valor de A que es el índice ¿vale? ese es nuestro valor que lo tenemos aquí el offset pone ahí el índice de la tabla de saltos nuestro hero jump es lo que hay en A ahora mismo y se lo sumamos a HL para pasar desde la posición inicial de la tabla de saltos hasta la posición actual en la tabla de saltos el origen más el índice y aquí es donde obtenemos el movimiento que cargamos en el registro B aquello a donde apuntamos con HL es decir el índice el índice no el valor de la tabla de saltos y aquí es donde hacemos la suma se la sumamos a Hero I a la posición I del personaje pero claro este es el valor que cuando vale 80 debo terminar no este no Hero Jump Hero Jump es el índice que ya he utilizado arriba para acceder a este valor no, no es que lo esté metiendo es que si yo aquí leo un 80 que será el último valor lo siguiente que haré será sumárselo ahí y luego esta comprobación de aquí no va a comprobar con el 80 de ahí va a comprobar con Hero Jump con lo cual esta comprobación es errónea yo tengo que comprobar aquí si lo que leo de HL vale 80 así es que tengo que corregir aquí ¿cómo corrijo aquí para comprobar si lo que leo de HL vale 80 antes de sumarlo? ¿por qué lo cargo en A? para poder hacer CP con B no puedo hacer CP vale voy a ponerme un comentario lo cargo en A y le hago un CP con 80 ¿no? y si es 80 ¿qué hago? pues saltaré a una etiqueta por ejemplo End of Jam ahora haré la etiqueta bien esto sería la comprobación y ahora para que el resto del código DoJumpMovement siga igual que me falta corregir aquí abajo podría dejarlo así pero aquí hay algo que me gusta poco no esto es que ahora lo tengo que corregir ahora me refiero aquí ¿por qué voy a hacer esto? que es esto de aquí lee de la memoria además de forma indirecta coge el registro HL pide esa dirección de memoria y la dirección de memoria viene a parar a B leer de la memoria siempre es más lento que leer de un registro ¿por qué voy a leer de la memoria si ya tengo en A lo que acabo de cargar de HL? ¿no? aquí si lo quiero en B puedo hacer LB como A y esta comprobación de aquí que en principio era para lo que estoy haciendo ahora era incorrecta la hicimos mal la semana pasada con lo cual todo esto de aquí está mal y puedo dejarlo así porque este trozo sí que es ahora incrementar el índice suponiendo que no haya sido el último movimiento voy a continuar por aquí haciendo el movimiento de salto y a continuación actualizando el índice y ahora me falta el final del salto en caso de que haya detectado el final ese lo voy a hacer aquí así que voy a poner un menos uno en el índice ¿cómo lo hago? puedes cargar puedes cargar el menos uno y luego pasarlo directamente a la nube con el típico de la campanita así y ahora pongo un comentario y ahora pongo aquí abajo esto esto que acabo de hacer es crear dos puntos de salida de mi rutina si os fijáis como esto simplemente es cuando se acaba el salto ponerlo a menos uno y se terminó lo puedo poner aquí abajo y no necesito crear una lógica más compleja aquí dentro como ya vimos la semana pasada porque podría hacer aquí un jz continue jump por ejemplo para saltar aquí y colocar aquí en medio eso que acabo de hacer pero eso si lo coloco aquí en medio me obligaría también a meter otro jump aquí para saltarme todo este código hasta el final hasta el red vale entonces puedo hacer un end of jump salto al end of jump y en el end of jump añado otro red vale este trozo de aquí termina con un red que es el ciclo normal de actualizar el salto y este de aquí que es cuando se acaba termina con otro red y aquí no hay ningún problema y de hecho esto en ensamblador es muy corriente porque así se gana red es una instrucción que solamente ocupa un byte es c9 y ya está si en vez de meter esto yo hubiera metido esto arriba con un jump debajo el jump que hubiera metido como mínimo me ocupa dos bytes más con lo cual esto pese a ser raro es hasta más cómodo en la mayoría de los casos y más rápido ¿alguna duda respecto a esto? solo falta que funcione ¿no? semana pasada no funcionó ahora si no nos hemos equivocado debería funcionar pero podemos equivocarnos ¿no? me muevo izquierda derecha salto y ahora sí que salta y además puedo saltar moviéndome en el aire chocando con el borde el salto además da una sensación de salto de verdad con aceleración y en realidad es muy simple como sabéis es una tabla de saltos y ya está no necesitamos realmente emular la fuerza de la gravedad sino dar la sensación de que hay una fuerza de la gravedad que hay una fuerza de la gravedad y ya está y ya está en la gravedad y ya está en la gravedad Gracias.